hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su caso o simplemente bienvenidos si es que esta es la primera vez a que me están viendo yo me llamo beata y el día de hoy como pueden ver les estoy trayendo un nuevo vídeo cultural a méxico versus lituania donde hablo comparo como quieran verlo llamarlo a los dos países méxico y lituania yo soy el lituana que llevo viviendo en méxico unos cuantos años y había venido yo a méxico también antes un par de veces y pues voy comentando les digamos en estos vídeos a similitudes o diferencias que he encontrado en o sea entre estos dos países la cultura digamos este las costumbres la gente etcétera y se me ocurrió hacer este vídeo donde les quiero compartir algunos de los nombres de las tiendas que existen en ambos países es decir en méxico y en lituania obviamente algunas de ellas si no todas existen en muchos países más del mundo si ustedes no son de méxico si no son no sé de colombia este de españa de donde sea que me vean de déjenme saber si todas estas tiendas también existen en sus países porque obviamente este básicamente para saber si existen todas estas tiendas pues uno tendría que ir a x país y verlo digamos así aunque algunas cosas se pueden obviamente investigar por internet y aunque no es un tema así muy profundo por así decirlo pero yo siento que más que nada si piensan en la lituania por un lapso de tiempo un poquito más largo a estudiar este a trabajar tal vez de este no sé en una compañía que les mande a su trabajo de aquí de méxico los manden a lituania por no sé unos cuantos meses siento que este es como no sé ver algo conocido como que te trae ese sentir muy bonito digamos así como que hace que te sientas casi que como en casa por así decirlo por eso decidí con ustedes compartir esta vez unos cuantos son nombres de las tiendas que existen tanto en méxico como en lituania y pues nada si les gustaría saber cuáles son esas tiendas obviamente quieren saber este bueno después de esta introducción tan kilométrica y ya sé luego me andan regañando de repente pero es que luego quiero explicar el por qué no o sea porque me nacen ciertas ideas de vídeos porque a mí me gusta al menos personalmente escuchar cuando la gente explica por qué les nació esta u otra idea sea idea de maquillaje sea de cualquier este cualquier vídeo digamos así tal vez fue simplemente una petición o tal vez pues no sea a medianoche este se despertaron con la idea no sé entonces por eso luego me hice introducciones se hacen un poquito a largas y nada este como les acabo de decir siento que ver algo conocido este en otro país y más que nada tan lejano te hace sentir como un poquito como en casa no este no no tan perdido obviamente este eso de las tiendas a más que nada de los nombres de las tiendas se van a dar cuenta digamos este si van a estar un tiempo o sea un rato más largo digamos así en en méxico este o lituania o en cualquier país porque si van a ir de turistas no creo que estén buscando este qué tiendas hay no una que otra a lo mejor la van a poder ver sin sin buscar digamos así pero este normalmente los turistas pues no no hacemos esto no es de vamos a conocer este no sé si la playa o el país como tal digamos así pero este entonces tengo unos cuantos nombres aquí anotados son como 10 11 tiendas supongo que ha de haber más pero son las que estén por así decirlo saqué de mi cabeza antes de grabar este vídeo y muchas de estas tiendas si no es que todas ustedes las conocen muy bien sean mexicanos o no y bueno una de las tiendas que pueden encontrar también en lituania en los centros comerciales es sara si yo no lo recuerdo mal a sara es una compañía española y pues tiene tiendas en diferentes países obviamente no sabría decirle si en todos los países de europa tal vez de la unión europea puede que sí este no sabría decir de o si en otros países también pero bueno es una tienda internacional y también existe en lituania otra tienda que existe en lituania y que a mí personalmente me gusta muchísimo porque veo cosas muy bonitas pero o sea es gusto muy personal digamos así no siempre compro obviamente no siempre encuentro algo esté apto para mí para mi gusto o la talla o lo que sea es h&m esa tienda o en esta marca es sueca si yo también no lo recuerdo mal y también tiene tiendas en diferentes países del mundo incluyendo a lituania y méxico la siguiente tienda que también este pueden encontrar en ambos países y en más países del mundo y pues si les gusta esta tienda pues me imagino que se van a poner contentos al saber que también existen los centros comerciales en lituania es la tienda poder ver otras a dos a tiendas que se me hace o sea las voy a juntar por así decirlo se me hace que el concepto es un poquito parecido entre esas dos tiendas puede que me esté equivocando y pues ustedes me corregirán no he comprado mucho en estas dos tiendas pero así como que el concepto me parece muy parecido son las tiendas verska y stradivarius y también existen en lituania la siguiente tienda que no es de ropa y que también existe en lituania y que puede que a ustedes pues les guste mucho esa tienda bueno los productos que se venden en esa tienda o sea tal vez puede que compren seguido aquí en méxico me refiero compren seguido sus productos y este no sé si piensan ir a lituania puede que piensen ahora que voy a hacer mientras esté ahí porque pues me gustaría comprar x cosa por si se me acaba lo que sea y este entonces sepan que que también existe en lituania la tienda v body shop volviendo a las tiendas de ropa y accesorios y todo esto otra tienda que he visto a tanto aquí como en lituania solamente que pienso que no son muchas tiendas digamos así en méxico de hecho no les he visto tantas al menos un par si en un par de centros comerciales tal vez y en lituania siento que tampoco existen tantísimas tiendas no sabría decir por qué pero pues sepan que también en lituania al igual que en méxico este existe la tienda united colors of venezuela seguimos con más tiendas otra tienda que he visto en ambos países o existen en ambos países en méxico en lituania y obviamente en otros lados también es mango luego seguimos con otra tienda que yo bueno no tiendo a visitar mucho pero creo que es una tienda de zapatos me parece puede que me estoy equivocando pero sé que existe aquí en este en méxico y existe también en lituania es la tienda masimo du otra tienda a que vende cosas muy como por decirlo digamos que muy cómodas para estar cómodo así en casita este como pijamas batas y todo esto digamos así ahí existe en ambos países se llama o es la tienda 8 creo que se dice y la última tienda que existe en lituania y en méxico y no es tienda de ropa sino que de calzado y pues creo que también venden accesorios he comprado en esa tienda te lo ves un par de veces o una vez solamente pero sí que existe en ambos países por si pues no sé les gustan los zapatos que venden en esa tienda los accesorios pues sepan que en lituania también existe la tienda al y nada hasta aquí este vídeo he tratado de que fuera lo más corto posible por así decirlo a pesar de la larga introducción pero bueno como no hay mucho que decir digamos ahora sí que sobre el tema solamente mencionar a los nombres de las tiendas pues estas son unas cuantas tiendas que van a encontrar también en lituania por si piensan ir allá a estudiar a trabajar o simplemente también igual y a vivir ya siempre por siempre que digamos así pues sepan que van a encontrar estas tiendas también en lituania y yo pues en los comentarios espero que me digan no se pueden decirme algunos nombres este de algunas tiendas favoritas suyas que existen aquí en méxico para que les diga también si existen en en lituania y también me gustaría que este si ustedes no son de méxico que me digan de qué país son ustedes o en qué país también tal o puede que estén viviendo no solamente que sean de ese país este que me digan este si en su país existen estas mismas tiendas o sea todo en los comentarios y sin nada si este vídeo les gustó por favor denle me gusta debajo de él compártanlo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales suscríbanse a este su canal y comenten cosas bonitas y nada ya les mando muchos besitos antes de que se me siga trabando más la lengua se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye